un recibo mis saludos en este día quiero enseñarles un molde de una mascarilla ya este como hacerlo bien práctico primero lo que tenemos que hacer es sacar las medidas tanto parte de abajo como la parte de arriba ahora vamos a hacerlo bien fácil ya vamos a hacer un rectángulo ya un rectángulo que va a estar parado de este punto hasta este punto total tiene 16 centímetros y medio y de este punto a este punto o de este punto a este punto cualquiera de los dos de arriba tiene que tener un total de 14 centímetros y medio ya acá ya está el molde mira acá está el molde yo ya lo he sacado acá lo he plasmado ya vamos a hacer varios puntitos para poderle trazar los la línea de esta esquina de este punto a este punto de aquí ya tiene que tener 10 centímetros marcamos de este punto a este punto 10 centímetros y recuerde que ya está hecho ya un rectángulo entonces a este punto 10 centímetros ya hasta ahí estamos bien y de este punto a este punto centímetro y medio a este punto de aquí por cada acá vamos a trazar y ahora para que nos salga este lado de aquí esta curva de aquí primero vamos a trazarlo de este punto punto muerto hasta aquí ocho centímetros y medio estamos aquí en la calle grande 8 centímetros y medio ahora de esta esquina de esta esquina de esta esquina a esta esquina tiene que tener 10 centímetros no más de este punto a este punto 10 centímetros ahora ya lo resto ya sabe que ya tiene 4 centímetros ahora como como hemos ya marcado si este de aquí de esta esquina a esta esquina tiene 8 centímetros entonces también de esta esquina de esta esquina a esta esquina tiene que tener 8 centímetros para que para poderle dar la forma para que me coincida esta con esta ya este punto con este punto como ya tenemos los puntos como ya tenemos los puntos punto que necesitamos bien práctico y así es si de acá yo lo medí 10 centímetros es para que me coincida con este punto de acá así como este punto de aquí me va a coincidir con este punto de aquí ya y lo único que tenemos que hacer es solamente dar nosotros la curva ya que va a terminar aquí y luego va a doblar hasta este punto ya y lo mismo de aquí de este punto vamos a darle la curva que tiene que terminar a este punto entonces para eso para eso para eso está estas líneas para que me coincida 10 centímetros medio 10 centímetros y medio y de acá 10 centímetros también aquí así como como hemos hecho de aquí a aquí 8 centímetros y también de aquí a aquí 8 centímetros para que no me quede descuadrado lo que es el molde para que me quede bien como debe de ser ya y este es el molde que he sacado ya lo único que tenemos que hacer es plasmarle en la tela yo ya le he cortado todas estas cositas ya está y ya nosotros ya sabemos cómo coserlo verdad ya nosotros sabemos pero algo más quería añadirle ya yo ya le he hecho también mira no sé si ustedes saben algo de esto para qué sirve esto es para poder hacer este no como he dicho para para guardar las hojas un folder más que nada para para guardarlos verdad acá está su este se usa mayormente en los folder para poner las hojas ahora que he hecho con esto algo muy práctico sé que este está un poquito oxidado ya porque tengo esto tengo más de 5 años ahí botado que tenía ahí entre todas mis cosas lo he sacado que lo he hecho lo he cortado así retacitos mira fíjese este es este este de acá estirado este de acá que está estirado este le he cortado a mitad y este de aquí lo he partido en dos que es una de estas y la otra está aquí aquí adentro le he puesto aquí adentro para qué para que no se nos caiga la mascarilla porque algunos en realidad ven que cada rato se está cayendo la mascarilla de su nariz entonces acá está el cierrito por eso que lo puedo dar esta forma mira ve se dan cuenta mira ahí está el cierrito dentro puedo estirarla ahí normal me va a quedar así si quiero lo hago así pero me queda así mira genial para que ya nos nos baje la la mascarilla y esto puedo usar mira esto es un cosa que he tenido claro no le digo que pongan así oxidado sino si posible cómprense nuevo nuevo de esta y está baratísimo o cualquier otra cosita para que no se no esté cayendo la mascarilla esto esto lo he hecho en sí para el trabajo para el taller para porque hay mucha pelusa y entonces para prevenir sé que está un poquito sucio por lo que he estado haciendo todo el trabajo y no vayan a pensar que deben hacerlo en cualquier cosa lo que es la mascarilla ya en la mejor tela que se pueda porque ya que nos va a proteger de estos momentos no entonces ahí está todo ahora cuánto tiene la liga ya también la liga ahorita vamos a ver cuánto tiene la liga la liga tiene 16 centímetros ya que está metido aquí y aquí ya eso es todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal dejarnos también su comentario ah ya antes que me olvide ya para que el el fierrito no se mueva ni para acá ni para allá porque no se caiga hay que darle esta formita ya acá lo vamos a cerrar tengamos mucho cuidado que darle en el fierro a la hora de coser eso es todo espero que les guste gracias 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 gracias